En el sector del centro de detención para hombres y mujeres de Mazatenango fue localizado el cadáver de un reo. Aproximadamente tenía 31 años y lo identificaron como Jonathan Pérez Medina. Hasta el momento se desconoce cómo falleció, sin embargo, no es el primer caso que se registra en ese centro carcelario. En el año 2017 fue encontrado sin vida en el área de los sanitarios José Manuel Toc Mejía, de 29 años. Era sindicado de violación y agravación de la pena. En el 2015, Laureano Mendoza Zancoy, de 26 años, fue asesinado por no pagar la conocida talacha. Era sindicado de cometer faltas contra las buenas costumbres en San Marcos, La Laguna, Sololá.